¡Y jamás! ¡Venid, malvados amigos! ¡Al museo! ¿A quién le apetece robar algo conmigo? ¡Nos llevaremos a la pantera pendeciera! ¡Uy! ¡Qué nombre tan maravillosamente malvado! ¿Quién sabe? Puede que os hagamos salir a Gecko de su escondite gracias a nuestro ingenioso plan. ¡El museo! ¡Robot Pijamask, protege la base mientras yo intento impedir que hagan algo malo! ¡Por favor, no entréis en el museo! ¡Por favor, no entréis en el museo! ¡Ay, mi madre! ¡Sí que van a entrar en el museo! El amo se equivoca. Volverá a necesitar a Robot porque siempre lo acaban venciendo los Pijamask. ¡A ver, malignos amiguitos! Cuando estéis dentro, la prueba consiste en robar el famoso diamante Delta. Pero ya os lo advierto. Es algo imposible. No hay nada imposible para mí. ¡Gatuno! ¡Mureta! ¿Qué hacéis? ¡Se supone que sois héroes! ¡Ajá! ¡Sabía que ibas a picar! ¡Pandera nocturna o oscuro! ¡Cogedlo ya! ¡Plumas de búho oscuro! ¡Yo lo vi antes! ¡Déjame esto a mí! ¡Brinco de bandera! ¿Pero qué hacéis? ¡Dejad de pelearos y cogedlo! ¡Es que tengo que hacerlo todo yo! ¡Nunca había visto a Gatuno y a Burita enfrentarse así! ¡Ves a lo que te lleva a ser tan granuja, imagino! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Venga, vamos, ninhalenos! ¡Seguidme! ¡Ahí va! ¿He sido yo? ¡Robot, llévalo al laboratorio hasta que se le pase el efecto del rayo! ¡Sí, amo! ¡Después iremos a Borduré! ¿Romeo también está implicado? Sabía que pasaba algo gordo. ¡Es la hora de demostrar a los pijamás que puedo ser bueno al estilo armadilán! ¡Atrápame si puedes! ¡Plumas! ¡Sí! ¡Vamos a probar el atufómetro de Romeo! ¡A Burita no le va a gustar! ¡Fuaga! ¡Fuaga! ¡La próxima vez procura apuntar bien! ¡A después que...! ¡Gatulo! ¡Gecko! ¡Cuidado! ¡Oye! ¿Dónde está Burita? ¡Pelotes pedofosos! ¡Agárrate! ¡Fuaga! 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 ¡Cuidado! ¡Aguanta, Gecko! ¡Yo te salvaré! ¡Helado en toda la diana! ¡Ahora observad! ¡Fuaga ya! ¡Me topo! ¡Me topo! ¡Pero por qué hablas así! Estoy disfrazando mi voz. Regla número uno de un superhéroe. No dejes que tus compis de clase sepan quién eres en realidad. ¡Aquí vienen! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¿Qué tal, compañeros golosos? ¡No, no tenéis brazos más chulos! Pero no tanto como el mío. Soy el Capitán Cameron, héroe interplanetario del espacio exterior. ¡Venga, vamos! ¡El tiempo vale chuches! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Está muy pegajoso! ¡Barrón! ¿Qué? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cómo los salvamos sin que sepan que tenemos superpoderes? ¡La mejor manera es esta! ¡Super Camuflaje de Gecko! ¿Y ahora cómo me suelto? ¡Hola! ¡Sacorra! ¡No puedo moverme! ¡Te falto yo! ¡Hola! ¿Habéis visto eso? ¡Nos han salvado los músculos espaciales interplanetarios del Capitán Cameron! ¡Gracias, Cameron! Pero si los he liberado yo con mis supermúsculos de Gecko, el verdadero héroe soy yo. Nosotros lo tenemos muy claro. Que gracias a tu ayuda están bien. ¿Qué tal todo, chicos? ¿Te has constipado? ¡Oh, ya lo entiendo! Voz profunda de superhéroe. Muy gracioso. Está todo bajo control. He salvado a todos esos gamberrillos. Pero se han llevado mi bolsa de chuches. ¡Eh, ni la mía! Lo que quiero decir es... ¡No se saldrán con la suya! Porque voy a ir tras ellos. ¡Yuppie! 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 ¡Oye, no veo nada! ¿Sigues pensando que Armadillan es bueno? Yo sé que sí. ¿Dónde se ha metido? ¡Súper túnel sorpresa! Armadilas, ¿no lo ves? Romeo quiere que te pelees con nosotros porque es malo Pues conmigo se ha portado muy bien hasta ahora Menos chacharamusculitos Hay que ganar a los pijamas para apoderarnos de la ciudad Imagino que querías decir proteger la ciudad ¿Qué más dará? Tú haz lo que te diga Aquí el cerebro soy yo ¿Qué? Romeo siempre será un chico malo Y le interesa tener un compinche fuerte Pero si mi compinche eres tú ¿Yo seré un compinche? ¡Jamás! ¡Para eso te estoy utilizando a ti! Es decir, los compinches son socios Me has engañado Ya lo creo que eres malo Yo no soy el compinche de nadie Porque soy Armadilan Y soy un verdadero héroe ¡Se acabó, Romeo! ¡Oh, Romeo! ¡Huya! ¿Pero qué haces? Este super compinche se va a pegar ¡Robot! ¿Me eches un cable? Espera que me lo piense ¡Robot! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Has toca hacer justicia! ¡Al estilo Armadilan! ¡Golpe atronador! Mira lo que he encontrado en vuestro planeador. ¡Hora de confesar, pijamás! ¿Cómo han llegado hasta ahí? Nos han tendido una trampa. Ajá. ¡Es verdad! ¡Tienes que creernos! Lo siento, mangantes. Como único héroe de la ciudad, tengo que llevaros ante la justicia al estilo armadilas. ¡Armadela, para! ¿Es que no ves que estás haciendo más mal que bien? Uy, ha sido sin querer. Pero no pienso parar hasta que se haga justicia. Mientras yo lo distraigo, vosotros averiguad quién nos la ha jugado. ¡Súper velocidad, Gatuno! ¡Gatuno, estoy aquí! ¡Gatuno, aquí arriba! ¡Súper salto, Gatuno! Robot pijamás, pon la grabación de seguridad de la tienda de cómics justo antes de llegar nosotros. Buena idea. Si podemos demostrar a Armadilan que fue otro el que entró, al fin probaremos nuestra inocencia. ¡Ninja nocturno! ¡Hay que enseñárselo a Armadila! Aunque ufiáis, no podréis esconderos, pijaladrones. Así se lo podremos enseñar cuanto antes. ¿Estáis dispuestos a entregaros, eh? No vamos a entregarnos por un delito que no hemos cometido. Ven a ver esto. Primera pista. En el agua y en el aire crece y brilla. Cuesta encontrarla arriba, pero abajo florece de maravilla. ¡Otra adivinanza difícil! Algo que necesita aire y agua para florecer. ¡Una flor! Pero creo que hay que verla desde arriba. ¡Allá voy! ¡Una flor de loto que brilla! ¡Sí! ¡Buena pirueta! Gracias. La llamo mi super picado. ¿A qué mola, eh? ¡Ha estado guay! ¿Cuál es la siguiente pista? Una especie de mapa del tesoro ninja. Y la estrella marca el sitio donde está. O lo encontramos pronto o los ninjalinos lo destrozarán todo. Mis alas de búho nos echarán una mano. O bueno, mejor dicho, un ala. Porque ¿quién tiene poder de búho? ¡Yo! ¡La encontré! ¡La estrella ninja! A ver, seguid recto hasta la calle principal y luego giráis a la izquierda. ¡Ay, qué sigiloso eres! ¿Con qué habéis resuelto la primera pista? ¡La suerte del principiante! ¡Nunca ganaréis el juego! ¡Ay! Ojalá mis ninjalinos tuvieran alas. Los ninjalinos no tienen pinta de estar intentando resolver las pistas. Ya. Lo único que hacen es irnos. Porque tienen que hacer trampa para ganarnos. ¡Vamos! ¿Estás segura de que es aquí? Segurísima. ¡Súper velocidad, gatuna! Dentro no hay nada. Puede que tenga un sótano. ¡Hemos llegado primero! ¡Súper velocidad, gatuna! ¡Súper músculo al cajazo! ¡Bien! ¡Quién lo haya doblado es fortísimo! ¡Súper músculo al cajazo! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oídos gatunos! ¡Allí! ¡La roca! Tranquilos. Yo me encargo de esto. ¡Esto sí es una entrada triunfal! ¡Al estilo Armadilan! ¡Cómo mola, eh! ¿De dónde sales? ¡Soy Armadilan! ¡El nuevo héroe de la ciudad! Solo es un niño. Como nosotros. Pero un niño muy, muy, pero que muy grande. ¿Qué quiere decir el nuevo héroe de la ciudad? ¡Uy! Perdón. Todavía me estoy acostumbrando a mis increíbles poderes. ¿Por eso hay tantos destrozos? Sí. Lo siento muchísimo. Es mi nuevo sello personal. Lo llamo... ¡Trueno rodante! ¡Al estilo Armadilan! Lo estoy perfeccionando. ¡Hola Armadilan! Soy Buita. Este es Gekko y él es Gank. ¡Somos los Pijamas! No quiero apretar demasiado. Ahora que hay confianza os diré que soy súper fuerte. Te entiendo muy bien porque yo también lo soy. No tengo ninguna duda, coleguita lagarto. Oye, a lo mejor podemos ser súper amigos. Imagino que sí. Creo que me va a gustar ser el nuevo superhéroe. Ya, en cuanto a eso, aquí los héroes somos nosotros. Pero siempre hay sitio para un buen chico. ¡Genial! Porque ya he empezado con buen pie. Fijaos en esto. ¡Trueno rodante! ¡Al estilo Armadilan! ¡Perdón! ¡Vamos equipo! ¡Súper ventosa de lagarto! ¿Qué pasa? ¡Robot Pija Mask! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Se muere como una pantera! ¡Más rápido que un caracol! ¡Gatuno! ¡Gecko! ¿Qué ha pasado? ¡Increíble! ¡Los Pijamasque sin poderes! Es decir, que ahora puedo hacer y llevarme lo que quiera. ¡Tenemos que volver rápido a la base! ¡Y tras ellos! ¡Los demás cogen todos los edificios! ¡La ciudad entera! ¡Me ha llamado nuestro robot! ¡Estaba haciendo algo con la pijapantalla, Mask! ¿Había una especie de cristal? ¿Cristal? No lo había visto nunca. Puede que por eso hayamos perdido los poderes. Igual es que... ¿Nuestro robot está acá? ¡Hola! ¡Igual no estaba preparado para ser un cuija más! ¿Pero a qué esperáis? ¡Cogedlo! ¡No hay forma de entrar! ¡Ha perdido potencia! ¡Las puertas no funcionan! ¡Robot Pijamas! Espera, Gatuno. Intentó llamarme, ¿te acuerdas? Hiciera lo que hiciera. Solo intentaba ayudarnos. ¿Estás segura? ¡Lui! ¡Eso no me gusta! ¡No me gusta! ¿Quieres calmarte? ¡Os vais a enterar de todo lo que valgo yo cuando os derrote a todos! Eh... Esa es la típica frase que diría un granuja. Tranquilo, Gecko. Solo es un niño grande. No controla muy bien lo que hace. ¡Aún! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay que detenerlo ya! Haré que me persiga. Gecko, ¿podrías hacer que dejara de rodar? Buita, atrápalo con tus plumas de búho. Después igual conseguimos que entre en razón. ¡Eh, Armadilan! ¡A que no me pillas! Ya verás si te pillo. ¡Estoy aquí! ¡Vamos, Caracol! ¡Creía que nos ibas a enseñar a rodar! ¡Y os lo enseñaré! Yo no estaría tan seguro, Grandullón. ¡Súper músculo asomato! ¡Ya sigo yo desde aquí! ¡Súper plumas de búho! ¡Lo tenemos! Muy bien, chicos. ¡Hala! Es fortísimo. Tiene una coraza protectora y... ¿Sabe hacer túneles? ¿Creéis que no soy lo bastante bueno? ¡Pero muy pronto seré el único héroe de la ciudad! ¡Cómo no se me había ocurrido antes! ¡Será panca duro! ¿Qué pasa, robot? ¿Qué pasa de qué? Tú ya me entiendes. ¿Qué quieres? Solo servir a mi amo, por supuesto. Mira, intento cargar ese rayo. Deja de llamar a la puerta. Si yo no he sido, amo. ¡Sí! ¡Claro que has sido tú! ¡Que no! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Pero oye! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, amo! ¡Cuida! ¿Dónde estás? ¡Ya sé dónde estás! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Robot! ¡Has dejado entrar a esa pija invisible! ¿Para qué crees que te tengo? Lo siento, amo. Es que no la he visto. ¡Pues tengo cuatro ojos! ¡Ha faltado muy poquito! Sí, amo. ¡Buida! ¡Justo aquí! ¿Lo habéis visto? No exactamente. Eres invisible. ¿Recuerdas? ¡A punto! He estado de recuperar el rayo de invisibilidad. Si nos hubieras dejado ayudarte... Creía que podría hacerlo sola. La última vez se os olvidó a vosotros incluirme. Y esta vez me he equivocado yo. Pues visibles o no, deberíamos trabajar en equipo. Esa es la única forma de vencer a Romeo. Así se habla. ¿Y qué hacemos aquí parados? ¡Nos toca ser héroes! ¡En equipo! ¿Hola? ¡Está cargado a tope! ¡Y ahora ya puedo hacerme invisible! ¡Y apoderarte del mundo! ¡Estaba a punto de decirlo! ¡Y apoderarte del mundo! ¿Crees que ser invisible es la solución? Pues donde las dan, las toman. ¿Dónde está? ¡Adivínalo! ¡Sí, ya está tan rápido que también parezco invisible! Lo siento, pero no te lo creas ni tú, Romeo. No me digas. Pues intentad detenerme, pija bebés. ¡Robot! ¡Tienes que sujetarlos! ¡Sí, amor! ¡Ya te tengo! ¡Mira la pobrecita pajarita! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Buita? No sé. Me echo mucha pupita. ¡Vámonos! ¡Pinto, pinto, gorgozas! ¡Voy a disparar a los Pijamask! ¡Vaya una rima más chapucera! ¡Oh, no, ni hablar! ¡Súpervelocidad gatuna! ¡Suéltame! ¡Gatito! ¡Por todos los geckos! ¡No te saldrás con la tuya, Romeo! ¡Pero si ya me he salido! Y esto no es todo. ¡Observa! ¡Eh, peques! ¿Queréis jugar a un juego? ¡Sí! ¡Muy bien! Se llama Romeo Manda. Ahora pillada es el lagartijo a la voz de ya. ¡Ya! ¡Bien! ¡Sí! ¡Maravillado, chicos! ¡No es momento para juegos! ¡No, yo quedo a jugar! Pues tendrás que encontrarme. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Gecko! ¡Gecko! ¿Dónde se ha metido ese lagarto? ¡Aquí, Romeo! Y yo también tengo un juego para ti. Se llama Sigue al laboratorio a la fuga. ¡Súper músculo de eco! ¡No! ¡Mi laboratorio no! ¡Ya seguro que me las vas a pagar, lagartijo! ¿O debería decir mejor, lagartijillo? ¡Porque eres el siguiente! ¡Ay! Lo intentaré. Y tú, pon de tu parte, Buita. Las misiones consisten en enfrentarse a cosas difíciles. Ella es normalmente muy difícil. Vale, vale, lo entiendo. Frustrar a Romeo. Esa es la misión. Primer paso, dejar de huir y cargar contra él para, de ese modo, poder pararle los pies. ¡Me encanta! Y para conseguirlo, habrá que encontrarlo. ¡Genial! Y eso significa ojos de búho. Nah, mis polillas lo encontrarán. ¿Qué? Mis ojos de búho lo ven todo. Las polillas ven más. ¡Plumas plumosas! ¡Ahí está! ¿Por dónde? ¿En la plaza? No, allí no. ¡En la escuela! ¿No sabes seguir las flechas? ¡Lunática, para! ¡Este es mi búho Delta! ¡Ahí está! ¡Lo sabía! No, está allí. ¡Mira! ¿Romeo en dos sitios a la vez? ¿Cómo es posible hacer algo así? ¿Veis cosas raras, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi máquina de hologramas os ha engañado! ¡Por eso lo veíais en sitios distintos! ¡Las dos teníais razón! Las dos estaban equivocando, más bien. ¡No toques mi planeador, lata de hojalata! ¡Eh! ¡Que es mío! ¡Mira por dónde, esto es mío! ¡Y fíjate! ¡Ya vuelve la luna a brillar! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Catástrofe! ¡Romeo ya tiene poder lunar! Con mi laboratorio conectado a las cosas de Lunática, ¡la luna está ahora en mis manos! ¡Mi rayo metamorfo animal! ¡Con él puedo transformar a cualquiera en el animal que me apetezca! ¡Mua! Vale, pero... ¿Para qué? Bueno, siempre he querido tener mi propio zoo. Y... Robot quería una mascota. Así que pensé... ¿Por qué no convertir a toda la ciudad en animales? ¡Mua! ¡Oh, sí! Y cuando termine... ¡Me apoderaré del mundo! ¡Eso ni lo sueñes, Romeo! ¡Ay, no me digas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! 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 Me gusta el gato gatuno, amo! ¿Puedo quedármelo? ¡Porfa, porfa, 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 please! ¿Por qué no? Pero tienes que encargarte de cuidarlo muy bien. Ya sabes, darle de comer, limpiar lo que ensucie... Lo haré, amo. Lo prometo. ¡Romeo! ¡Déjame como estaba, ahora mismo! ¿Le prometí a Robot una mascota? Así que... ¡No! Y es solo cuestión de tiempo que añada un lagarto y una lechuza a mi zoo. ¡Ven, Geku, Geku, Geku! ¡Ah! ¡Voy a ir a rescatar a Gatuno! ¡Guay! ¿Pero qué haces? ¿Quieres ser un lagarto en el zoo de Romeo el resto de tu vida? Pensemos un plan. ¡Oh! Mi amiguito gatito. ¡Mala jugada, Robot! Con superpoderes o no sigo siendo tan veloz que puedo escaparme. ¡Hasta luego! ¡No te vayas! Robot Pijamask, en tres, dos, uno... ¡Despegamos! ¡Genial! Robot Pijamask, inicia la transformación. ¡Y acción! ¡No te vayas! ¡Abel Xperia! ¡Oh, no! parada la luna a ver qué sabe hacer esta monada seguro que es necesario que vayamos imaginaos que lo de lunática es un farol y nosotros dejando la ciudad desprotegida deja de darle vueltas vamos y tu sentido de la aventura ya verás qué guay quién sabe lo que nos espera allí ese es justamente el problema a ver que has trazado nuestro rumbo así rumbo trazado en marcha mi vida va a dar un giro total cuando llegue a la luna poderes nuevos y nadie podrá detenerme ni siquiera los pija más anda mira por ahí va un cohete espacial como chicos habéis hecho bien los pasos pues claro es que se toma en la carrera repítela más rápido de eso nada no podéis detenernos quién ha dicho que queramos eso si queréis ir a la montaña no pasa nada pero no hagáis nada malo como es al revés eso es y recordad la montaña misteriosa es de todos no sólo si son de nuestra banda ahora es la montaña y yo que no entienden lo de que hay que compartir por todas las serpientes lobo tástico la guarida perfecta me pido la litera de arriba digo la roca de arriba esta será nuestra base así que no puede subir nadie con huellas de zarpas por todas partes se asustarán con nuestras marcas territoriales les aullamos y ya está no puede ser hay otro lo bueno uno más grande y más bicho chicos sólo es el eco es un nombre muy gracioso para un lo bueno tan grande no el eco es cuando haces un sonido y te rebota lo leí en un como se llama así un libro que lo bucinante una cueva parlante y aullante mirad por mis bigotes gatunos tentáculos será algún tipo de pulpo o algo así los pulpos no viven en canales y esos tentáculos tienen un brillo muy metálico brazos robóticos son romeo y su robot están bajo el agua esos brazos están por todas partes robando cosas iremos en todos los vehículos tú incluido robot pija más si hay brazos robóticos por todas partes habrá que repartirse las zonas y también ir a investigar bajo el agua atento robot pija más me muevo como pez en el agua esto va a ser como bucear espiar y cantar cuidado chicos cuidado chicos ah 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 y ah 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 ¡Sí! Todas las cosas robadas son metálicas. ¿Qué pretenderá hacer Robot? ¡Vamos a sumergirnos para averiguarlo! ¡Adelante, Gecko! Enséñale a Robot lo que sabe hacer un maestro acuático. ¡Nosotros haremos lo que podamos en tierra! ¡Ya sé! ¡Necesito suscriptos reales que me adoren! ¿Por qué no agitas tu varita y haces aparecer gente? ¿Por qué no funciona así? Ahora sí, bola de pelo. Imagínate a todos tus seres queridos. Obligados a ser mis fieles súbditos aquí en la luna. ¡Para siempre! No serás capaz. ¿Qué no? ¿Y quién me lo va a impedir? Nosotros. ¿Ah, sí? ¡Pues buena suerte! ¡Pssst! ¡Aquí arriba! ¡Tranquilos! ¡Enseguida os saco de esos chismes! ¡Súper camuflaje de Gekko! Ten cuidado, Gekko. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Tan rápido, Gekko! ¡Vaya! ¡Mira quién está aquí! ¡Me parece perfecto! Pronto tendré un juego de PJ Mask para poner de adorno en mi preciosa fortaleza nueva. ¡Espero que te guste tu nuevo hogar, Gekko! Oye, ¿a qué te refieres? Es muy sencillo. Os voy a exponer para que mis súbditos reales puedan admirar mi mayor premio. ¿Súbditos reales? No preguntes. A ver, no te muevas, lagartijo. ¡Ah, no! ¡No pienso quedarme aquí! ¡Eso ya lo veremos! ¡Corre, Gekko! ¡Corre! ¡Gekko! ¡Gekko!